Yo recuerdo que cuando venía comentando, yo no sé si era el Luisito que me decía, ahí viene la Circe. Y yo me enojaba porque decía, ahí porque este me dirá la Circe. La Diana, el Luis, es como bien despectivo, ¿verdad? No sé, yo lo siento. Pero bueno, vamos a continuar con mi formación y vamos a continuar con el horóscopo el día de hoy. ¿Qué nos deparan las estrellas para este día y que ya se acerca también el fin de semana? Comenzamos con el signo de Aries. Su carácter temperamental te llevará a discutir sin fin con personas allegadas. Tendrás poca paciencia con personas que te irritan. Y qué complicado es trabajar con personas que te irritan. Y para Tauro, mi querido signo, la felicidad de estos días se verá conectada con los logros a nivel laboral y de estudio. Estarás también abocado a lo profesional. Para el signo de Tauro y para Géminis, el signo mío, Dios mío. El día alternará tu estado anímico entre nervios y alegrías que refieren al plano laboral y efectivamente también respectivamente laboral. Y el siguiente es para Cáncer. Un suceso furtuito te pondrá también en la cabeza del grupo. Habrá mucha conmoción y recibirás apoyo de tu entorno, ya sea laboral o sentimental. Y para Leo, te constará más trabajo también en conseguir lo que quieres. Cuida tus reacciones. Sé más sensato también posible. Piensa más antes de actuar. Ahí estaba. Y para Virgo, mi querido signo, conversaciones con un hombre joven con buenas ideas para crecer. Te viene también una ola de cambios que te van a sorprender y serán positivos para tu vida. Así que siempre debes de estar alerta a los cambios, mi querido signo. Y más sobre todo en este fin de semana. Yo me voy con el Luisito también, que ya está preparado por otro lado también. Y obviamente nos trae sorpresas el día de hoy. Y para que vea usted que yo lo quiero bastante, Luisito. Voy a comenzar con su signo el día de hoy, el signo de Libra. Y para mi querido signo de Libra, día ideal para ocuparte de las apariencias personales. Inscríbete en un curso de gimnasia o salir a correr o a caminar, respetando los cuidados por la pandemia. Hay que hacer ejercicio, ejercitarse, Luisito. Y para Scorpio, pues primera vez se sentirá libre de presiones familiares y penas sentimentales. Mucho más tolerante y predispuesto al diálogo. Y para Sagitario, mi querido signo de Sagitario, te costará mantener el ritmo de trabajo. Y es posible que eso te cause algunos problemas con tus colegas. No te presiones muchísimo, hay que estar relajado siempre. Y para Capricornio, muy desafiante, te plantarás ante tus enemigos para darles la estocada final. Deberás andar con mucho cuidado, siempre empoderado, mi querido signo. Y para Acuario, pensarás en mejorar tu estilo de vida, reciclar viejas relaciones e incorporar también nuevos rescates de viejos planes y proyectos. Y para nuestro querido signo de Pisces, para finalizar, logras que te den el lugar que estabas esperando desde hace mucho tiempo. No dejes pasar esta gran oportunidad, no se te presentará nuevamente. Así dicen que las oportunidades no se presentan dos veces en la vida y hay que aprovechar cada espacio en nuestra vida. Así que usted ya lo sabe, ahí estaba el horóscopo zodiacal, aquí en la Casa de Café Caliente.